Mi nombre es Fabiola Sosa Rodríguez, soy jefa del área de crecimiento y medio ambiente del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Azcapotzalco. Soy la responsable del proyecto del rescate de la Laguna La Piedad. El proyecto EPIC surge por la necesidad de mostrar o hacer más evidente cómo la Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla proyectos de alto impacto social, ambiental, económico en distintos ámbitos de la sociedad. La Universidad Autónoma Metropolitana postula el proyecto del rescate de la Laguna La Piedad, que es un proyecto que ya tiene más de seis años, en donde la Universidad está presente en impulsar el rescate de esta laguna ubicada en Cogitlan Iscali, la cual está bajo la tutela de los ejidos de Tepojaco y de Huilango, y que es un proyecto ya consolidado en Maduro. Llevamos mucho tiempo trabajando con los actores locales, generando confianza, impulsando trabajo conjunto, tanto con las organizaciones comunitarias, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones ambientales, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, con la industria, con el gobierno local, y logramos el 21 de marzo del 2023 constituir un órgano auxiliar del Consejo de Cuenca Aguas del Valle de México. Este órgano auxiliar es el Comité de Cuenca para el Rescate y Conservación de las Lagunas La Piedad a Xotlán y el Espejo de los Ríos. Y poner, crear este órgano auxiliar en evidencia, pues todo el trabajo con los distintos actores que se ha venido realizando con esta finalidad. Dada la naturaleza del proyecto, que es un proyecto multidisciplinario, donde están participando profesores de las distintas unidades de la UAM, pero también profesores de otras instituciones de educación superior, como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es un proyecto de gran envergadura. Por las características del proyecto, fue seleccionado para su postulación a una convocatoria que se conoce como EPIC, en donde a partir del proyecto EPIC lo que se busca es innovar en términos de la docencia, innovar en términos de la docencia y las experiencias que puedan tener nuestros alumnos en campo. Entonces, el proyecto EPIC consiste en seleccionar un grupo de unidades de enseñanza-aprendizaje en donde los alumnos puedan tomar como objetivo de esta unidad de enseñanza-aprendizaje intervenciones en campo en el proyecto del rescate de la laguna La Piedad. De esta forma, se seleccionó la unidad Azcapotzalco como el piloto para llevar a cabo esta intervención, en el cual, por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, participa la OEA de técnicas de recopilación de datos cualitativos. En el caso de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se seleccionó la OEA del Laboratorio de Química Analítica. Y para el caso de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, se seleccionó la OEA de sistemas integrales. Por lo tanto, el alumnado que forma parte de estas OEAs acude a campo, tiene salidas de campo para poder participar y generar productos de conocimiento que contribuyan a seguir madurando el proyecto y en donde estos alumnos pues tienen esta experiencia en un proyecto real. Entonces, por ejemplo, los alumnos de la OEA de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que están aprendiendo cómo llevar a cabo investigación de tipo cualitativo, desarrollan distintos instrumentos de recolección de información cualitativa y entrevistan a los actores locales. Hacen entrevistas semestruturadas, observación participante, lectura del propio lenguaje corporal, entre otras estrategias para el análisis de datos cualitativos. En el caso, por ejemplo, del alumnado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, acude a campo a colectar muestras de agua de los distintos efluentes y de la laguna, colectan el agua, preparan las muestras y las analizan para poder conocer la presencia de ciertos contaminantes en el agua. Y esta actividad se repite a lo largo de distintos momentos en el tiempo, procurando tener colectas de agua durante la primavera, el verano, el otoño y el invierno. En el caso del alumnado que participa en la OEA de sistemas integrales, ellos están desarrollando el material para la comunicación gráfica. Entonces están desarrollando trípticos, un documental, recopilando las experiencias de los distintos actores y también poniendo en evidencia la situación de degradación ambiental en el que se encuentra actualmente la laguna. Entonces, a partir de estas experiencias de campo, la intención es que los alumnos puedan conocer y experimentar cómo llevar estos conocimientos en el aula a temas concretos, a una experiencia real y vayan desarrollando también sus habilidades profesionales sin dejar de lado el contribuir en una de las prioridades nacionales de México, que es atender la crisis del agua, en donde la Universidad Autónoma Metropolitana pues está impulsando de manera muy importante intervenciones de distinta naturaleza y, en este caso, el rescate de un cuerpo de agua. Autónoma Metropolitana Autónoma Metropolitana Autónoma Metropolitana